En este cumpleaños vamos a disfrutar Con todos los muchachos ya queremos jugar Ya guindaron la piñata, la golpeamos con más fuerza Ya guindaron la piñata, hagan fila, vengan, vengan Nos llueven los juguetes, nos llueven caramelos Ya todos se divierten, ser feliz es tan bello Ya guindaron la piñata, la golpeamos con más fuerza Ya guindaron la piñata, hagan fila, vengan, vengan Ya guindaron la piñata, la golpeamos con más fuerza Ya guindaron la piñata, hagan fila, vengan, vengan Nos llueven los juguetes, nos llueven caramelos Ya todos se divierten, ser feliz es tan bello Ya guindaron la piñata, la golpeamos con más fuerza Ya guindaron la piñata, hagan fila, vengan, vengan Ya guindaron la piñata, la golpeamos con más fuerza Ya guindaron la piñata, hagan fila, vengan, vengan El cuadrado, cuatro lados, son iguales, puedes ver Cuatro ángulos perfectos en todos lados lo ves Figuras cométricas aquí están Aprender es divertido, canta y baila ya Figuras cométricas, ya se aprende verás Círculo, triángulo, cuadrado y rectángulo Círculo redondo como un balón Rueda y rueda sin parar, qué emoción Sol y luna, en el cielo lo ves Naranja jugosa, naranja es Figuras cométricas, ya se aprende verás Aprender es divertido, canta y baila ya Figuras cométricas, las aprender verás Típulo, triángulo, cuadrado y rectángulo Triángulo, tres lados, una casa y su tejado Montañas y pizza, lo puedes ver Tres lados, triángulo, sí, ey Figuras cométricas aquí están Aprender es divertido, canta y baila ya Figuras cométricas, las aprender verás Típulo, triángulo, cuadrado y rectángulo Rectángulo, largo y ancho a la vez Como puerta de la casa, así es Ventanas, pantallas, lo puedes hallar Dos cortos, dos largos, cuatro lados serán Figuras cométricas, aquí están Aprender es divertido, canta y baila ya Figuras cométricas, las aprender verás Típulo, triángulo, cuadrado y rectángulo Amarillo, azul y rojo, verde, violeta, naranjado Los colores son hermosos, los colores yo les canto Un perrito en una casta amarilla Un elefante con una pelota azul Un gatito con un corazón rojo Amarillo, azul y rojo Amarillo, azul y rojo, verde, violeta, naranjado Los colores son hermosos, los colores yo les canto Un cerdito en 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 un vagón Verde Un león con una flor Violeta Una beca en un pan a la naranjado Verde, violeta, naranjado Amarillo, azul y rojo Verde, violeta, naranjado Los colores son hermosos, los colores yo les canto Un territo en un vagón Verde, un león con una flor Amarillo, azul y rojo, verde, violeta, anaranjado Los colores son hermosos, los colores yo les canto Amarillo, azul y rojo, verde, violeta, anaranjado Los colores son hermosos, los colores yo les canto En la noche tenebrosa, Carlito se perdió Su auto se averió y el camino no encontró Llegó una granja extraña con luces de neón Y pensó que era una fiesta sin ninguna precaución La granja zombie, un lugar peculiar Donde los monstruos son amigables y te quieren invitar La granja zombie, acércate a jugar Con la vaca, esqueleto, el lobo y muchos más Carlitos entró a la casa y vio cosas sin igual Un frasco con ojos que le dio un gran susto total Corrió al granero rojo buscando un refugio Y encontró una vaca esquelética que le dio un buen consejo La granja zombie, un lugar peculiar Donde los monstruos son amigables y te quieren invitar La granja zombie, acércate a jugar Con la vaca, esqueleto, el lobo y muchos más La vaca, esqueleto, el lobo y muchos más La vaca, esqueleto, el amable y lo invitó a la fiesta Con comida y baile, la noche sería completa Carlitos aprendió una lección que nunca olvidará Las apariencias engañan y la amistad se encontrará La granja zombie, un lugar peculiar Donde los monstruos son amigables y te quieren invitar La granja zombie, acércate a jugar Con la vaca, esqueleto, el lobo y muchos más Juntos repararon el auto y Carlitos se divirtió Bailando y cantando, la noche la pasó Con nuevos amigos, la lección aprendió Que la amistad verdadera siempre triunfará La granja zombie, un lugar peculiar Donde los monstruos son amigables y te quieren invitar La granja zombie, acércate a jugar Con la vaca, esqueleto, el lobo y muchos más Donde los monstruos son amigables y te quieren invitar